Bueno, aquí estamos con el avance de Soy Leyenda, con el ejercicio de paradas en bardas. Bueno, en este ejercicio lo que buscábamos era que el caballo empezara a utilizar más sus cuartos traseros para parar, que levantara sus hombros, que fuera acomodando un poco más su cabeza. Como lo ven en este momento ya está bastante bien, está utilizando su caballera para parar, levanta bien sus hombros y su cabeza está más o menos acomodada, todavía en el 100%, pero ahí va. Pues ahora lo que vamos a hacer es enseñarle un ejercicio diferente. Y bueno, lo que le vamos a enseñar ahora es que el caballo haga una semiflexión, entonces lo que le vamos a pedir es que el caballo se arquee un poco de la parte de enfrente, que vaya a meter un poco su cabeza, ya que el caballo logre meter su cabeza, le vamos a pedir que también meta su cadera para que haga una flexión completa al trote en círculos. Y bueno, como está empezando el caballo lo que le vamos a pedir es un círculo o dos y cambiamos para que no se aburra. Entre más cambios hagamos, más suave se hace el caballo. Entonces lo importante es hacer muchos cambios, no mantenernos en un solo círculo 20 vueltas, porque eso lo que va a hacer es que lo va a aburrir y va a empezar a pelear. El chiste es que tener su mente activa y bueno, pedir las cosas como si fuera la primera vez siempre, para que el caballo aprenda de la mejor manera. Y bueno, otras recomendaciones de las que siempre he hecho hincapié es siempre mantener en cualquier ejercicio el impulso y también en cualquier ejercicio hay que mantener el mayor tiempo posible las riendas sueltas. Simplemente nomás indicar y soltar, indicar y soltar, pero siempre mantener un impulso para que esto nos vaya ayudando a mantener una buena reunión. Y bueno, eso sería todo, nos vemos en un siguiente video. Un saludo. Gracias.